Transportistas de carga aseguran que en lo que va del 2022 han aumentado en un 10% los viajes en comparación con años pasados, pero que las huelgas en Centroamérica han afectado la economía de los países de la región. El año 2021 nosotros logramos hacer un 10% más de los viajes que habíamos hecho en el 2017. 2018, 2019 y 2020 había sido mucho menos de lo que habíamos hecho en el 2017. Y dijimos nosotros que en este año, 2021, pues la economía está caminando. ¿Qué afecta eso? Afecta las huelgas. Por lo menos nosotros hemos tenido huelgas en Honduras y muchas huelgas en Panamá. Por decisiones que toman los Estados que dañan no sólo a un sector, sino las economías de Centroamérica. Porque por un lado dejan al margen, por proteger a veces el negocio, por proteger a grupos, por proteger a sectores, los gobiernos crean medidas administrativas que lesionan los derechos de otros. Entonces vienen las organizaciones y empiezan a hacer paros y tranques. Y cuando usted hace un paro y hace un tranque en Centroamérica, se afecta a todos los países de la región. Agregan que hay problemas con las básculas en Nicaragua por las alteraciones en los pesajes. Menos aquí en Nicaragua, nosotros tenemos una queja constante por las básculas, las multas de las básculas. A nosotros los nicaragüenses nos multan en las básculas. Y nosotros conocemos de empresas y de transportistas que viajan con exceso de carga. Aquí la norma a nivel regional, lo que establece normalmente, es que nosotros deberíamos de caminar entre 20 y 22 toneladas de peso con nuestros equipos. Por los pesos que tienen los equipos más la carga. Entonces la mayoría de la gente cumple eso. Y cuando nosotros pasamos por la báscula, la mayoría pasa bien. De repente alguna persona sale con sobrepeso o sale mal balanceado. Y eso es incorrecto porque pasaron cinco, seis camiones con la misma carga. Los otros pasaron y los otros no pasaron. Entonces lo que dice el sector, no de Nicaragua, sino de Centroamérica, que como la gente que jala sobrepeso sabe que no va a pasar la báscula, ya tienen amarrados sus tránsitos y sus pasados por báscula con las personas que están en las básculas, con los que administran las básculas. Porque esos no se pesan. Y nosotros sabemos y no tienen problema de multas de báscula. Entonces para justificar eso, tienen que por alguna manera multar a otro que no tiene miedo de entrar a la báscula, pero sabe que viene bien, pero al entrar a la báscula tiene algún problema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.